Un par de estrenos, literal, un par de estrenos, dos películas que vamos a estar hablando hoy. La primera de ellas se llama La Conversión. Es una película italiana de Marco Bellocchio. Marco Bellocchio es uno de los grandes directores del cine italiano, 84 años. Esta película participó en la competencia el año pasado del Festival de Cannes. ¿Y qué cuenta esta película, La Conversión? Cuenta la historia de una familia judía en el siglo XIX, cuatro hijos, un día le golpean la puerta a la familia y le dicen «Señores, nos tenemos que llevar al hijo más pequeño porque la madrina de este niño lo bautizó». Entonces no puede estar viviendo un niño que fue bautizado en la fe católica con una familia judía. ¿Y qué hacen a este nene de siete años? Se lo llevan a Italia, a Roma particularmente, luego al Vaticano para que vea al Papa y le secuestran al hijo. Y es la historia descarnada, desesperada de esta familia por tratar de recuperar a este joven, a este niño y no quiero contar más porque es a lo largo de varios años la historia de La Conversión. Es una película dura, está filmada de una manera cinematográfica pero con una fotografía muy cuidada que además lo que hace es la oscuridad del relato, el sufrimiento de esos padres por tratar de recuperar al hijo, se ve en cada escena. Es una película, le vamos a poner cuatro rolitos, es una película que obviamente es para la gente más grande, se viene en vacaciones de invierno, opción para los adultos, después vamos a hablar de otras opciones que llegan para los chicos, pero es una gran película de Marco Belocchio. De Marco Belocchio, muy bien. Bueno, a ver, Belén, nosotros...